Los requisitos para el ingreso de perros a Estados Unidos podrían cambiar con esta nueva propuesta de los centros para el control y la prevención de enfermedades que pretende mantener al país sin casos de rabia canina y proteger la salud pública. La actualización pretende reducir el fraude en los trámites de ingreso de los perros a Estados Unidos y hacer cumplir los controles sanitarios. La propuesta establece que a los perros provenientes de países libres de rabia se les permitiría ingresar con documentos que certifiquen que la mascota ha vivido en un lugar de bajo riesgo durante los últimos seis meses. Para aquellos canes que fueron vacunados en Estados Unidos y regresan de países con casos de rabia comprobados, sus dueños deberán llevarlos a un aeropuerto con una estación de cuarentena de los CDC y necesitarán tener un formulario de vacunación contra la rabia firmado por un veterinario aprobado por el Departamento de Agricultura. Reportes de los CDC indican que la rabia canina se eliminó en Estados Unidos en 2007, pero el virus sigue siendo endémico en más de 100 países. Estas modificaciones se plantean después que los CDC recomendaran extender la suspensión temporal de la entrada de perros a Estados Unidos de países con un alto riesgo de rabia hasta el 31 de julio de 2024. ¡Gracias!